Este lunes el Partido Patriota cesó oficialmente la campaña de aprobación de 3.500 millones de quetzales para pagar la deuda flotante. Aristides Crespo, secretario del Partido Oficial, lo confirmó y agradeció al presidente del Congreso, Pedro Muadi, que esto nos incluya en la agenda legislativa. Hoy los jefes de bloque consensuaron que se aborden las primeras 50 iniciativas de ley. Roberto Villate, jefe de la bancada líder, matizó que esta decisión es una estrategia para despistar a los ciudadanos y que más adelante será retomada. La estrategia es de que la población, los medios, escritos, radiales, en fin, todo mundo deje de hablar de los bonos, crean que los bonos ya no van a discutirse, que ya no van a aprobarse y resulta que los bonos lo único que están haciendo es dejarlos en una gaveta para abrirla en cualquier momento que a ellos se les antoje.